La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo enumeró una serie de consideraciones tras la aprobación condicionada del trigo transgénico HB4 en Argentina y reveló que el 90% de sus socios dijeron estar dispuestos a detener sus compras de trigo argentino si Brasil autoriza su ingreso. En un comunicado, la entidad destacó que desde hace 30 años este tema ha sido objeto de análisis por parte de la comunidad científica internacional, gobiernos y consumidores de países que cuentan con fuentes alimentarias esenciales en el trigo, como Canadá, Estados Unidos, Australia y la Comunidad Europea, donde el consumo per cápita supera dos veces el consumo brasileño. No se han identificado beneficios evidentes para las personas, siendo el objeto exclusivo de buscar incrementar la productividad del campo, señalan los molineros brasileros. La entidad también cita un informe de la FAO sobre trigo transgénico que registra solo dos variedades aprobadas en el mundo, una en Estados Unidos de 2004 y otra en Argentina. Además, en el comunicado se menciona una encuesta interna realizada a molineros brasileños donde el 85% no estaba a favor de utilizar trigo transgénico y el 90% dijo estar dispuesto a detener sus compras de trigo argentino en caso de que comenzara la producción comercial para exportar a Brasil. A medida que se autorice la comercialización a través de Brasil, se agregarán importantes costos de control al proceso de importación, lo que tendrá consecuencias en los precios al consumidor, se alertó.